y muy buenas a todos gente qué tal cómo estáis bien bienvenidos a un nuevo episodio no un nuevo episodio no bien bienvenidos a un vídeo no por así decirlo de hoy se me está haciendo noche de información del canal vale es información sobre todo y bueno aquí me tenéis en mi survival de restoner y la verdad es que os estoy haciendo un poco spoiler ya que bueno esto ya entra parte de la información yo grabo vale en parte digamos que vosotros cuando yo suba este vídeo acabaréis de ver el capítulo 15 de mi survival y yo ya tengo hecho y realizado hasta el capítulo me parece que era 27 aproximadamente vale este sería el capítulo 28 en el que estoy haciendo yo cositas ahora vale bien esto es un poco spoiler de lo que estoy haciendo pero bueno no pasa nada no es una cosa grande bueno deciros que el canal deciros que el canal tiene dos tipos de horarios vale el horario normal días normales y el horario de los días festivos o fin de semana bien el horario de los días normales es a las tres y media vale yo subo un vídeo cada día vale uno cada día a las tres y media a las tres y media de la tarde estoy hablando sobre el horario español vale también aunque esté yo estoy hablando yo estoy hablando en horario español está pensado también para el horario latinoamericano ya que aquí a las tres y media del mediodía allí sería por la mañana y podría ir y las dos comunidades podría verlo vale sin ningún problema bueno qué deciros más vale los días los días festivos o fines de semana los subiré a las tres y media de la mañana aquí en el horario español y bueno eso es por el motivo de que el vídeo puede estar más tiempo todo el día y ya el que tenga la mañana libre pues puede verlo y tal bueno voy a hacer unas cuantas cosillas mientras hablo así voy avanzando un poquito vosotros como si no hubierais nada vale no 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 hubiese nada vosotros bueno y qué más deciros qué más deciros gente se me olvidan las cosas estoy con un retraso últimamente estoy como desorientado así que vamos a ver últimamente estoy grabando más vídeos de redstone para el canal ya sabéis que cada vídeo de redstone que realizo tengo que agregar una cosa porque mucha gente me lo está diciendo tal o agua y se pone la cosa tensa vamos a ver en la descripción de mi canal si vais a os pondré una foto seguramente en el vídeo si os ponéis en información de mi canal veréis que pone que este 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 canal está dedicado sólo exclusivamente a hacer que la gente aprenda de redstone vale yo subo circuitos de redstone y los explico cómo funcionan vale ya en los circuitos no suelen ser míos vale algunos y son míos evidentemente he subido diseños míos pero la mayoría no son míos podéis encontrar los que realmente han hecho el el vídeo en la descripción vale en todas las descripciones y si yo si yo no lo he hecho estará en estar en la descripción el que ha hecho el que ha hecho él el circuito vale y bueno yo lo hago sobre todo porque hay mucha gente que sube redstone en alemán en inglés y si yo sé que la gente lo va a ver vale y no lo va a entender y a mí me fastidia eso que la gente realmente no entienda por qué se está haciendo esto entendéis y yo sobre todo ya vale un intruso en mi vídeo fuera está haciendo spam de sus de sus asuntos de cerdo y bueno eso es lo que quiero deciros vale aclarar eso y bueno ya desde aquí ya aprovechando daros las gracias sobre todo por el apoyo dado me sorprende que muchos digáis que frases como cuando seas grande y tal recuerda a los primeros suscriptores que te siguieron y eso a mí la verdad me impresiona bastante que me lo digáis porque no sé yo simplemente hago esto para divertirme y sobre todo para ayudar a la gente y bueno la verdad es que mi canal yo lo considero bueno mi canal entre comillas porque también es nuestro canal yo lo considero nuestro canal vale es como no sé una gran familia yo lo considero también no sé parte de mi día a día para compartir vídeos y momentos con vosotros y eso para mí es bastante especial gente bueno ya paro que sé que me pongo un poco gay bueno espero aclarar todas las dudas en la descripción tendréis el resumen más o menos de todos los horarios y todo por si no lo habéis pillado y bueno eso es todo gente y perdón por haceros un poco spoilers de su vida de restoner pero era bueno para seguir trabajando madre mía esta pala me cago en todo como pica bueno este vídeo formará parte de un vídeo extra vale habrá dos vídeos al día el vídeo normal y este para no para no molestaros con este vídeo con el curso normal de vídeos que del canal y bueno espero que os haya gustado y ya sabéis like y favoritos chao